Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S24, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer para activar o desactivar la rotación de pantalla, vale? Sería pasar el dedo en la parte derecha de la pantalla, de arriba hacia abajo dos veces. Y aquí tenemos, si no estás por aquí, buscas por aquí, el giro automático. Con esto activado, en color blanco, así de esta manera, significa que la rotación de pantalla de tu celular está activada, vale? Si le damos un clic, se va a desactivar. Entonces los videos, las páginas web, no se van a rotar cuando gires tu celular. Luego tenemos la rotación de pantalla de los íconos aquí, de nuestro escritorio. Para activar esta rotación de pantalla o desactivarla, vamos a entrar aquí en ajustes o configuración. Cuando entras aquí, déjame retroceder aquí un poco, que estaba en otras opciones. Cuando entras aquí, vas a tirar hacia abajo hasta la opción de pantalla de inicio. Vas a tirar hacia abajo hasta la opción girar a modo horizontal. Activaremos esta opción, vale? O la desactivaremos para girar los íconos de nuestro escritorio o no girarlos, vale? Si no encuentras esta opción de girar a modo horizontal, este buscador aquí, podemos escribir aquí, girar, girar a modo horizontal. Mira, me sale aquí, vamos a activar, vale? Salimos de aquí y girando el celular los íconos giran. Pero si os fijáis, no se giran. ¿Por qué no se giran? Porque para girar los íconos de nuestro celular, esta rotación de pantalla de aquí, tiene que estar activa. Porque si no está activa, los íconos no se van a girar tampoco. Pero para que se giren los íconos aquí de nuestro escritorio, hay que activar la opción esta que os enseñé, de girar a modo horizontal. De acuerdo? Y nada chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.